¡Nice shot! ¡Cata, nice shot! Aunque Jote apareció un día Cruzaba Colón montado en rocinante No hay semáforos para los caballos Los gigantes ahora son centros comerciales Se oye el voloto en la plaza de la Virgen Don Quijote ve vampiros donde solo hay Baromas y el extraño hechizo Atas fumadas al chapanza En la estatua de un torero Manolete Camina Don Quijote Rocinante se escapó la última vez Que quiso su arco de la carrera con el circular Ahora busca más entuertos que arreglar Para en un gran castillo Lucine atiende al personal detrás de un mostrador Lleno de dulces manjares que conquistan al Hidalgo Déjame ofrecerte mi brazo Vengo de afrontar diez mil peligros Dame tu mano, mi guía Dame tu bendición Y es mi camino Don Quijote se ha enamorado La ha conocido en la casa de los caramelos La recita en mi soneto La rescata del castillo Tras un duelo con el loro de la puerta Se oyen risas en el viejo cauce Tengo Quijote Quiere impresionar al cine Venciendo a ese gigante Puji ver Real como la vida que vivimos La besa Don Quijote Y por fin conoce el dulce sabor Que deja un beso en la memoria No piensa ya en volver a ver molinos Las calles están bien Si las cruzo contigo Dejame ofrecerte mi brazo Tengo de afrontar diez mil atascos Dame tu mano, mi vida Dame tu corazón Que es mi destino Creo que afrontar mis aventuras en tu cama No es ningún deshonor En este nuevo siglo Mi última locura Fue colgar mi armadura Fue colgar mi armadura Despierta Don Quijote No quiero levantarme Que a tu lado No me siento en el ramismo Que extraño el chizo Quiero añadir una cosa Sin duda alguna Vamos a aplaudir Sin duda alguna Don Quijote era bipolar Hay malas cosas No, no, no Seguro que Seguro que Seguro que